Nosotros pensamos, de acuerdo a los datos que nos da el equipo de Antropología Forense, que en el día de mañana, ya cerca en horas del mediodía, va a poderse realizar una tarea de profundización en los hallazgos realizados, despejar, digamos, los indicios que se han encontrado hasta el momento, y en ese momento se le va a permitir a la prensa para que se acceda al lugar y puedan tomar notas gráficas del mismo. Doctor, se estaba excavando en lo que se llamó el cementerio de Arlington en la época de la dictadura. ¿Es esa zona? En realidad, estas excavaciones que vienen por orden del doctor Salazar en la causa Macarena-Hellman, se venían realizando en una zona donde el equipo de Antropología Forense había ubicado lo que ellos denominan la operación zanahoria, o sea, la operación de desenterramiento de los cuerpos, de los cuerpos que habían sido, que hubieran sido oportunamente enterrados allí. Y el equipo de Antropología siempre tuvo la presunción de que restos, o inclusive, como en este caso, que aparenta ser un cuerpo entero, podían haber quedado, permanecido allí a partir de esa operación. Y bueno, esto viene a confirmar la hipótesis manejada por el equipo de Antropología Forense. ¿Esto confirma de alguna manera que la operación zanahoria o existió parcialmente o no existió? Digamos que esto vendría a ser un indicio más, para trabajar con la misma mesura con la que hemos venido manejando toda la información, un indicio más de la existencia efectiva de la operación zanahoria, o sea, de aquella operación en la cual se habrían retirado cuerpos que allí habrían estado enterrados. Podría decir que podría, exactamente, podría haber más. El equipo de Antropología Forense seguramente habrá de seguir trabajando, como lo habíamos anunciado nosotros días atrás, independientemente de que no teníamos obviamente esta noticia que surgió en la mañana de hoy. Esto va a estar inscripto en la permanencia del convenio entre Presidencia de la República y la Universidad de la República, a los efectos de continuar con las labores del equipo de Antropología Forense. ¿Cuándo se habían encontrado los primeros restos y cuánto tiempo llevó estudiar a ver si eran humanos? Mire, en el primer semestre de este año se continuó con el hallazgo de pequeñísimos fragmentos de restos óseos. Quiero hacer especial hincapié en esto. Pequeñísimos fragmentos de restos óseos cuya naturaleza humana o animal aún se desconoce. Y se encuentra sometido a estudios en dos laboratorios diferentes porque, como ustedes comprenderán, a partir de lo pequeño, del tamaño de esos fragmentos, resulta sumamente dificultoso la identificación del propio origen animal o humano de los mismos. El diputado Esteban Pérez habría dicho que sí hay indicios de que podrían haber más hallazgos aquí en el batallón. ¿Presidencia de la República cuenta con alguna información que está reservada por el momento? No, nosotros estamos dando la información que poseemos al momento y queremos ser absolutamente transparentes en este sentido. De acuerdo a las investigaciones que manejan ustedes de tantos años, ¿podrían inferir de alguna manera a quién podría corresponder este cuerpo? No, de ninguna manera no queremos arriesgar ningún tipo de hipótesis hasta que no sean realizados minuciosos análisis que, créanmelo, son bastante complejos. ¿Y cuánto duran los estudios genéticos para identificar esto? Nosotros tenemos estudios genéticos de esos pequeños fragmentos de restos óseos de los que le hablaba anteriormente, esto es, los que se ubicaron ya a fines del año 2010 y a principios de este año 2011, que llevan meses y aún no hemos podido determinar a cabalidad la pertenencia siquiera a la especie humana o animal. Es decir, que no puedo adelantar de ninguna manera la posible duración de los análisis a los aspectos de determinar más características. Exactamente, más gratis. Cuando cambie ahora la jefatura del comando del ejército, ¿la presidencia de la República tiene pensado dar alguna orden, alguna sugerencia para que los militares retirados puedan contribuir con alguna información? En el sentido de la información a recibir de los militares retirados, no existen novedades al respecto. No existen novedades al respecto, la situación es la que ustedes conocen. ¿Se llega a este descubrimiento por información anónima, doctor? Se llega a este descubrimiento a partir de tareas de excavación que se habían iniciado ya hace varios años en este mismo lugar, que como yo he informado anteriormente en otras comparecencias, se han ido ampliando las zonas que habían todavía quedado inexploradas a través de una limpieza de los montes allí existentes. Ustedes, cuando ingresen allí en el día de mañana, van a apreciar que la vegetación es profusa. Y, por supuesto, y se continuó con esas zonas que el equipo de antropología había determinado como zonas de interés para el descubrimiento eventual de restos socios. Doctor, ¿se han puesto en contacto con Macarena Gelman luego de esta noticia? Nosotros tuvimos personalmente un contacto con Macarena Gelman a los efectos de informarla del hallazgo, sí. ¿Cuál fue la respuesta? Perdón, hicimos ese contacto atento a que formalmente, además de que humanamente, por supuesto, pero formalmente corresponde, atento que el hallazgo se realiza a partir de investigaciones que se realizan ordenadas por el juez en la causa, María Calado de García de Géz. Ahora, el Presidente de la República, por lo pronto, en primera instancia, ha dicho que se podría tratar de un esqueleto masculino, no solamente por los zapatos, sino por el fémur que decía el Presidente, es bastante grande y podría pertenecer a un masculino. Yo, tal cual, usted me realiza la pregunta, Georgina, esto es incondicional, le diría que sí, que es posible, de acuerdo a lo que informa el equipo de antropología forense, que de acuerdo al tamaño del fémur descubierto, pudiera tratarse de una persona de sexo masculino. Pero todo esto incondicional, tratando de manejar este tema con la máxima cautela, como ustedes comprenderán, a los efectos de no generar de ninguna manera falsas expectativas. ¿Se hizo presente aquí el juez, doctor? El juez está para hacerse presente, no sé si en estas horas de la tarde o quizás en la mañana de mañana, pero estamos en contacto permanente con el doctor Salazar.